El presidente hizo un llamado a la población para que vaya a vacunarse. Yo quiero aprovechar para llamar a los que no están vacunados a que se vacunen. Bueno, si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo, está uno protegido. Entonces, no hay riesgos con la nueva variante o son mínimos los riesgos de hospitalización y no hay fallecimientos. Esto está probado porque vamos a insistir en eso. Hay que vacunarse, se los pedimos.